Lunes, y aquí está también fiel a su cita, Begoña Aranguren. Begoña, buenas noches. Buenas noches, Carlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Digo, tú y todo el equipo. Todos, todos. Y todos los oyentes, que seguro que son legión. Los despiertos, que esos, pero que sean legión, por supuesto. ¿Cómo ha ido la semana? Me encanta cuando dices despiertos. Pues se ha ido más o menos bien, sin grandes sobresaltos, o sea que... Cuando no hay novedades ya a ciertas alturas de curso. Es verdad. Te parece que ya no exiges más, ¿sabes? Tienes toda la razón. Sí, o sea que... No, no, no. Puedo decir que ha sido una semana más bien agradable. Y hoy, Begoña, a raíz del personaje a quien vamos a dedicar tu espacio, no lo desvelamos todavía. Vamos a preguntar a nuestros despiertos cómo les gustaría ser recordados. Una pregunta difícil, ya que tú también se la hiciste a él. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Begoña? Esto siempre se pensarán que lo pactamos antes y me coge siempre con el paso cambiado. Pues a mí de verdad te lo digo, ¿eh? Con el alma... ¿Cómo es? Con el corazón en el alma o con el alma en la mano. Con el alma en la mano. Pues te diría que a mí me gustaría muchísimo cada vez más ser recordada como una persona por lo menos solidaria, por lo menos queriendo ser o tratando de ser bondadosa. Es decir, a mí antes me pataba muchísimo la inteligencia, y es verdad que es muy divertido estar con personas inteligentes, aprendes mucho, es muy rápido las conversaciones, y vamos, que incluso a veces te pierdes. Pero yo creo que al final de la vida, ¿sabes lo que yo creo que lo más importante es ser bondadoso, ser magnánimo? O sea, es decir, comprender o tratar de comprender, de meterte en la piel del otro, que es bien difícil, ojo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, pues... Sí, sí, es difícil. Esa empatía es difícil. Sí. Vamos a escuchar, Begoña, cómo le planteabas esa misma pregunta al personaje de hoy. Escucha. Como quedamos en su día, don Manuel, le recuerdo que esta entrevista será emitida cuando usted se haya ido, cuando se haya muerto. En primer lugar, díganos con sinceridad, ¿cómo le gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado a secas, y luego que cada cual, según su metabolismo intelectual o sentimental, pues adjetivo luego el recuerdo, ¿no? Pero de momento ser recordado a secas. De hecho se escribe para ser recordado. Hoy, Begoña, hablamos del periodista y escritor Manuel Vázquez Montalbán. Seguro nuestros despiertos han reconocido esa voz, de quien estos días se cumplen 10 años de su fallecimiento. Y es curioso porque, repasando estos días, lo que se ha escrito de él, tanto en vida como ya desaparecido, es un personaje con detractores y admiradores por igual. De hecho, Juan Cruz, el gran Juan Cruz, decía en El País, era un símbolo en el que unos clavaban flechas y sobre el que otros arrojaban claveles. ¿Qué descriptivo es? Ah, pues fíjate qué bonito. No he leído hoy El País, pero me parece muy bonito, es verdad. Ahora, yo tiendo a creer que por lo menos, no sé en el resto de España, yo creo que en Cataluña era un ser muy, muy querido. Cierto. Querido todavía ahora, hoy, hoy es querido todavía. Sí, 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 es que Vázquez Montalbán, yo diría que es una persona que sigue vigente. Es decir, Vázquez Montalbán es como si fuera que está presente, está ahí. Hay muchísima gente que le ha querido y le ha admirado una barbaridad y yo no puedo deciros otra cosa. El día que falleció y que fue tan repentina su muerte y tan inesperada y tan... Oye, yo recuerdo con un dolor de la gente en general, con un... en fin, como que hubieran perdido a alguien de verdad de su familia. Aparte que yo creo que tenía grandes, grandes amigos. La frase con la que quisiera ser recordado, me parece que ya hay una ironía tan fina, tan amable, un sarcasmo de alguien como que ha vivido mucho, pero que ha podido con la vida y no la vida con él. El que yo dividiría en dos grupos, las personas, el ser humano, es decir, las personas que vivimos en el planeta Tierra. Yo creo que hay unas que la vida puede con ellas, que es en la mayoría de los casos, y que es muy triste, pero es así porque después de mucha lucha, es decir, y al final puede contigo. Y hay otra gente que es muy poquita, pero que yo me quedo siempre mirándoles mucho, observándoles mucho. Eso, ¿qué pueden ellos con la vida? ¡Qué coraje! O sea, qué fuerza hay que tener, ¿eh? De tigre, pero en fin. Y yo creo que este era así. 900, 630, 630, 900, 630, 630, si los despiertos hoy nos quieren contar cómo les gustaría ser recordados. Pónganse en esa tesitura y también si quieren recordar la figura de Manuel Vázquez Montalbán, a quien tú entrevistaste para el programa Epílogo de Canal Plus, que ya saben nuestros despiertos, que es el espacio de televisión que se emite cuando el personaje entrevistado ya ha fallecido. ¿Cómo recuerdas aquella entrevista? Y cuéntanos si te costó mucho que accediera al programa. Pues fíjate, primero yo quiero decir a los despiertos, que por eso son tan despiertos, que en contra de lo que mucha gente piensa, uy, que es un poco siniestro ese programa, porque no, no, es siniestro no, es ir de cara, es decir, si hay algo claro en la vida es que uno nace, vive y muere, efectivamente. Y mucho más siniestro me parece, yo me acuerdo cuando mi tío Aranguren, el filósofo, se enfadaba tanto porque decían, profesor nos hace un obituario para, yo qué sé, para Damas o Alonso, y decía, ¿pero qué ha pasado? No, no, es que le han ingresado con una pequeña hernia, hombre, no sabes cómo se ponía, siempre tenía muy buen carácter, pero se ponía como un puma, fadadísimo. Y a mí me parece mucho más siniestro tener en un cajón de una redacción un papelín preparado para cuando alguien muera que decirle por la cara a alguien, oiga, ¿usted quiere dejarnos un testimonio, es decir, algo para cuando usted se muera realmente conocerle y que quede constancia de su paso por la tierra? Porque ha tenido importancia y no engañarle, y que vaya un señor. A mí había muchísima gente que me decía, uy, esto lo tienes dificilísimo, no es nada de eso, uy, Manolo, Manolo no va a querer, Manolo, no, además, no sé cuántos. A mí me daba un poquito de cosa porque yo todavía, la verdad, como esto es hace tiempo, yo me sentía muy joven cuando me decían, es que además ha tenido un problema de corazón. Yo cuando estaban ya un poco chafaos, no me gustaba hacerlo porque parecía como que ibas buscando, y yo eso nunca lo he hecho porque también he tenido que aclarar que nosotros cobrábamos en cuanto entregábamos el trabajo, o sea, no teníamos ningún interés en que nadie, Dios me libre de que nadie muera, lo que pasa que como se iban a morir, pues ya de morirse, fíjate, yo he pensado muchas veces, si tuviéramos un testamento visual de don Alfonso XIII, de Pedro Salinas, pues fíjate tú en la era de la imagen, ¿no?, lo que sería de estupendo. Pero no, no me costó, porque yo creo que ya le caía muy bien, yo la había entrevistado ya con anterioridad, me pareció un ser, pues eso, de los que de verdad se toman muy poco en serio a sí mismos, que son los seres humildes, con lo cual, barra, muy inteligentes. Y entonces me resultó muy fácil, o sea, fue un tema de quedar en fechas y de organizar un poquito, pero él no dijo que no en ningún momento. Y eso, pues no es porque fuera mi programa, pero es que me parecía de gente inteligente. Vamos a escuchar, Begoña, el informe que ha elaborado Lourdes Castro sobre la figura de Manuel Vázquez Montalbán. Lourdes, buenas noches. Buenas noches. Manuel Vázquez Montalbán nos dejaba en octubre de 2003. Había estado de viaje por Australia y Nueva Zelanda debido a unas conferencias y estaba trabajando a la vez mientras viajaba en varios libros. Una novela, un libro sobre José María Aznar, otro sobre fútbol y dos poemarios. Un infarto al corazón acababa con su vida en los pasillos del aeropuerto de Bangkok. En la Universidad de Barcelona acaba de terminar un homenaje al escritor Manuel Vázquez Montalbán. Ya saben que falleció en Bangkok este fin de semana. En este homenaje ha estado Jordi Barcia. Jordi, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, pues continuamos en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, donde efectivamente hace unos minutos han concluido este homenaje a Manuel Vázquez Montalbán de una manera muy emocionada con la música de Raimond, del que escuchamos unos segundos. Raimond ha escogido unos versos de Salvador Espriu para recordar a Manuel Vázquez Montalbán en un acto que no estaba previsto, ha cogido su silla de tijera. Precisamente en la capital tailandesa había situado Montalbán una de sus novelas, Los pájaros de Bangkok, también en uno de sus libros de poemas, pero el viajero que huye hablaba de aquella ciudad y de la muerte de una manera casi premonitoria. El cartero ha traído el Bangkok Post, el Thailand Travel, una carta sellada, la muerte de un ser querido, para la muchacha de mi American Breakfast cada mañana. Aunque he pedido mi carta, no estaba, o me la han dado compasivos con el extranjero que espera vida o muerte, ignorado en un rincón de Asia. Montalbán Montalbán nació justo cuando acababa la guerra civil española. Tenía solo 24 años cuando publicó su primer libro y 35 cuando creó a Pepe Carballo. Muchos consideran a ese detective contradictorio el primer eslabón de la nueva novela negra española. El Carballo, ideado por Montalbán, protagonizó 18 novelas, una obra de teatro, 4 películas y varias series de televisión. Yo no le he llamado señor Carballo. Usted no tiene nada que hacer aquí. Créame que el volver a vernos me disgusta tanto como usted. ¿Para qué ha venido entonces? Podríamos habernos ahorrado un mal momento. Estoy buscando a Laura. Pensé que usted podría ayudarme a encontrarla. Lo suyo ya ha descanado, Carballo. La llama de un viejo amor revive y a usted no se le ocurre nada mejor que usarme como intermediario. Vamos a dejar la ironía por un momento. Laura me dejó un mensaje. Decía que estaba en peligro, que necesitaba ayuda. No me importa lo que me haya dicho. No me importa si necesita ayuda. Si está en peligro será porque se lo ha buscado. El propio escritor bromeaba sobre su extenso trabajo y sus colaboraciones, imaginando la posibilidad de que un día entrase un tipo a una librería y que pidiese un libro que no estuviera prologado por Manuel Vázquez Montalbán. Escribió más de 2.000 artículos para el país. Libros sobre cocina, sobre música popular española, libros sobre fútbol, ensayos, cuentos, poemarios y todo ese trabajo fue bien reconocido. El escritor Manuel Vázquez Montalbán ha sido premiado esta noche hace apenas dos horas con el Premio Europeo de Literatura por su obra Galíndez, inspirada en la trágica vida del exiliado vasco Jesús Galíndez. 8 millones de pesetas ha sido la bonita cifra que se ha embolsado el escritor y periodista barcelonés Manuel Vázquez Montalbán al ganar el 28º Premio Planeta de Novela con su obra Los Mares del Sur. Manuel Vázquez Montalbán, premio de narrativa castellana, por el delantero Centro Fasesinado. También un premio que proyecta el Universal, como diría Yenferré, ¿no? Manuel Vázquez Montalbán ha hecho gala de su ironía al saberse ganador del Premio de la Crítica que quizás opina le llega algo tarde y ha hablado incluso de reconciliación con los críticos. En todo caso, está contento. Montalbán, dicen los que le conocieron, era un hombre de silencios cómodos y de frases certeras. Eduardo Mendoza dijo poco después de la muerte del escritor, Montalbán quiso construir un fresco colosal de su tiempo. Mario Vargas Llosa señaló que su figura había marcado profundamente la vida intelectual española desde los años 60. Su hijo Daniel describía a su padre como el hombre de las palabras sinceras. Otros muchos homenajearon a Montalbán los días posteriores a su muerte desde los diarios. Por ejemplo, Rafael Ribó, era un conversador profundo, decía. Javier Marías escribió, fue el gran pionero y el más audaz. Eduardo Aro Teclen decía, me hubiese gustado escribir como él. Y Juan Cruz señalaba, había cumplido tantas cosas en la vida que para igualarle cualquiera hubiera tenido que vivir al menos 120 años. ¿Quieres participar en directo? Llama al teléfono gratuito 900 630 630. ¿Queremos escucharte? Escribe un correo electrónico a gente despierta arroba rtv.es Qué bonito homenaje ha hecho Lourdes a Manuel Vázquez Montalbán. Felicidades, Lourdes. Bueno, Begoña, no te he preguntado con qué palabra describirías a Manuel Vázquez Montalbán. Que ya saben nuestros despiertos que eso tampoco lo pactamos. Yo no sé lo que me vas a decir. Es verdad, pero yo diría... Hoy es difícil. Es que entre... Uf, qué difícil, de verdad, ¿eh? Entre... Yo quizá me ha gustado mucho lo del... No me acuerdo quién lo ha dicho, lo del conversador profundo o inteligente o no sé qué han dicho. Rafael Rivo, creo. Rafael Rivo, efectivamente. Yo creo que lo describiría como un conversador, que a mí me parece de las mejores cosas que uno puede ser. Como un conversador, pues, inigualable o un conversador nato o algo así. ¿Tú? Yo... Solo vale una palabra, ¿no? Sí, solo vale la tuya. La mía no tiene importancia. Pero yo quizá lo describiría como cronista. Que iban incluidas muchas cosas. Y sabes por qué estos días el periodista Enric González decía en El Mundo, hoy nos preguntamos qué diría él de tal cosa o de tal otra. Y es verdad. Es verdad, es verdad. Ocurren cosas en este país, en este momento, y nos preguntamos qué opinaría ahora Manuel Vázquez Montalbán. Tienes razón, porque es que además era como un renacentista. Es decir, lo mismo escribía ensayo que escribía eso que relataba casi un partido de fútbol, porque era un loco además del fútbol, ¿eh? Y entonces, claro, una persona así, pues, es que tiene muchísimos, muchísimos frentes donde puedes... Es verdad, yo creo que sí, que me parece mejor tu palabra, lo de cronista, porque dio fe, ¿no? De lo que realmente alguien también decía, de lo que fue el siglo XX, ¿no? En este país, yo creo que dio fe, y gracias a su pluma sabemos muchas cosas de las que pasaron, ¿no? Para empezar, por ejemplo, esa anécdota tan graciosa, Carlas, de cuando le encarcelan, y él dice que es porque cantaba esto, Asturias Patria, querida. Sí, 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 es cierto. Pero que decías, pero cómo, por eso no sería, pero cómo... Y luego ya él iba reconociendo y decía, bueno, la verdad es que gritábamos, huelga general, huelga general, en principio, y después acabábamos diciendo, muera el general, muera el general. Vamos a escucharlo, vamos a recordarlo, mira, escucha. Es que fue tragicómico, si usted me permite el empleo de la... porque mi atestado judicial, uno de los motivos para condenarme a tres años de cáncer fue haber cantado Asturias Patria, querida. No, y con crees. Que me parece que, no sé si continuará existiendo en estos momentos el estado de las autonomías, pero es el himno oficial del principado de Asturias, ¿no? Y una de las acusaciones era por haber cantado Asturias Patria, querida. Había otras acusaciones, por ejemplo, empezamos a gritar, huelga general, y acabamos gritando, muera el general. Pues pasó un año y medio encarcelado, ni más ni menos. Oye, menuda broma, ¿eh? Menuda broma. Fíjate que menuda broma, pero luego decía Gracioso que no entendía que después de semejante habería el principal de Asturias, por razones obvias, naturalmente, no le había nombrado hijo adoptivo. O sea, que era un salado, era un salado. Era un salado, era un salado. Y tú sabes que al salir de la cárcel, oye, que lo pasó fatal. O sea, primero, tenía la sensación interna de estar infravalorado, es decir, estaba como acomplejado, como con sensación. Luego, no tenía pasaporte, no tenía un duro, y sobrevivió a base de hacer todo tipo de trabajo literario. Es más, se comentó durante mucho tiempo, y yo que también tuve un marido escritor, que fue un negro de gente importantísima. Yo me lo creo a pis juntillas. ¿Sí? Lo que pasa que sí, lo comenté, pero claro, él no iba a decir que sí, claro, es que lo de ser negro es... pero sí, sí, yo estoy absolutamente convencida que lo fue. Que negro, naturalmente, nuestros despiertos saben lo que es, los que escriben los libros de otros y los firman los unos. Sí, 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 sí. Lo que sí habló contigo es que se sentía infrautilizado. Vamos a recordarlo. Una vez en la calle le prohibieron escribir en los periódicos, e incluso careció de pasaporte. Esos años sí que serían los más duros de su vida, supongo, ¿no? Pues yo reconoce que sí. Además coinciden con la etapa en la que ya empiezas a ser un adulto, aunque sostengo, estoy muy de acuerdo con Dostoyevsky, que me parece que es un adolescente, tiene 40 años o 50, y la adolescencia puede durar muchísimos años. Pero sí de una sensación de infrautilización, de infravaloración, de tenerme que dedicar a los más diversos oficios de la escritura para poder sobrevivir. Pero luego con los años descubrí que también han sido años de formación, años de aprendizaje. Años de aprendizaje, bueno, sabía sacar una buena lección de una situación complicada. Qué positivo, ¿verdad? Qué cosa, qué actitud tan positiva. Era verdaderamente impresionante, ¿no? Yo también creo que este hombre con su mujer tenía una relación muy estrecha, muy bonita. Yo creo que era un matrimonio que funcionaba divinamente. Ganas ayer. Y eso, 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 eso. Pero yo creo que eso une muchísimo y te da mucha fuerza para muchas cosas, ¿eh? O sea, que yo creo que, sinceramente, a ella, que yo llegué a hablar con ella después de que él murió, y eso me pareció una mujer muy importante, mujer. Muy sensible, muy inteligente y muy consciente, yo creo, de lo que había perdido. Pero bueno, yo no sé, después, él cuando habla de Carballo, hace un paralelismo maravilloso entre los años 60, ¿no? Con el mundo hippie, la libertad sexual, la píldora anticonceptiva, el boom económico, también lo tendréis, también. Claro, vamos a escucharlo. Sí, fenomenal. Los personajes del pianista, o de Autografía General Franco, o del estangulador, reflejan ese fracaso de la expectativa de los años 60, a medida que se va acercando al final del milenio. Si nos fijamos en los años 60, son unos años de boom económico y, además, de boom cultural y de expectativas. Coincide la revuelta hippie, la posibilidad de revoluciones blandas y benévolas, la libertad sexual con la píldora. Todo eso crea una expectativa de cambio extraordinario. A lo que se aplicaron las dos décadas posteriores fue a reprimir todo eso, en un movimiento de reflujo tremendo. Palabras como esperanza, futuro, no tenían sentido. Y yo creo que Carballo eso lo ha reflejado, y mi novelística, y la poesía también que he escrito en ese periodo, y de ensayo, lo ha reflejado. 900, 630, 630, 900, 630, 630, hoy con Begoña Aranguren estamos disfrutando de la figura de Manuel Vázquez Montalbán, recuperando fragmentos de Epílogo, ese programa de Canal Plus, que ya saben ustedes que se emite cuando el personaje ya ha fallecido. Yo no sé, Begoña, si crees que en este momento se hace en España el periodismo al que nos tenía acostumbrados Manuel Vázquez Montalbán. No, yo en ese sentido de verdad que creo que se podría decir, sin miedo a exagerar, que fue uno de los últimos, como si dijéramos, artesanos de la palabra, ¿no? Porque es que, pues eso, que como tocaba todos los palos y todas las posibilidades, y era un amante de la palabra, y era un amante de las conjugaciones y todo eso, pues a mí me parecía, pues todo lo contrario de lo que yo un día te explicaba a ti, Carlas, de que ahora yo tengo la impresión que me produce una tristeza infinita, de que hay mucha gente incluso metida en el mundo editorial, que cree que los libros, en vez de con el corazón o con las tripas, como se decía antes, se escriben como si fueran una receta de cocina, es decir, tarta de manzana, 200 gramos de mantequilla, tres manzanas reinetas, oiga, mire, y entonces dice, a ver, un tanto por ciento de erotismo, un tanto por ciento de intriga, un asesino seguro, oiga, mire, de verdad, esto no es así. Yo, por lo menos, capto enseguida cuando una persona está siendo sincera con su literatura, y cuando de verdad está, a lo mejor incluso, sin saberlo, contándonos un cuento en la peor de las acepciones, es decir, de los de María Calleja, o de las del cuento ese, ¿sabes? Cuando nos está contando un cuento que dices, oiga, pero, ¿usted se cree que yo he nacido ayer, o que tengo cinco años? No, entonces no me, no me, venga con bobadas, vaya al grano, sea directo, resuma, ¿me entiendes lo que te quiero decir, no? Perfectamente. Y luego hay cosas que dice que son maravillosas, por ejemplo, dice una cosa tan sencilla como se escribe para ser recordado, qué bonito, cuando yo le pregunto cómo le gustaría ser recordado, ¿eh? Pero, fíjate, el que fue mi marido, y la yonga, decía siempre que los escritores escribimos siempre sobre el mismo tema, solo que de diferentes ángulos, y a mí eso me da que pensar, y yo le negaba a la mayor, ¿eh? Pero con el paso del tiempo creo que tenía razón. Es posible. Sí, porque yo creo que las obsesiones del ser humano cambian poco a lo largo de su trayectoria vital o existencial, ¿no? Y siempre se refleja como un... y yo creo que Manolo, aparte digo Manolo con tanta familiaridad, porque de verdad que era un ser adorable que se hacía querer, pero que Vázquez Montalbán, además de ser un artesano de la palabra, yo creo que era, como bien lo definía su hijo, el hombre de la palabra sincera, ¿no? Entonces, claro, esa mezcla, pues es maravillosa. Quiero recordar, para finalizar, Begoña, que estos días se han publicado varios libros sobre la figura de Manuel Vázquez Montalbán, Recuerdos sin retorno, Editorial Península, escrito por el hijo de Manuel Vázquez Montalbán, Daniel Vázquez Sayés. Es verdad. El periodista voraz, apuntes para una biografía en la Editorial Debate de Francesc Salgado, y Manuel Vázquez Montalbán, una biografía revisada, de Editorial Al Revés, de José Vicente Sabal. Un último comentario para finalizar, porque podríamos estar toda la madrugada hablando de Manolo. Tienes toda la razón, es que Manolo es verdad. Pero me dejas solo decir dos cosas, súper breves. Una, que él hizo una entrevista a Suárez sobre las verdades de la transición, y Suárez, a quien yo conocí, también me parece una persona verdaderamente... Dedicaremos un espacio a Suárez también. Ah, pues se lo merece, efectivamente, me parece fantástico. Y la condición sine qua non que le puso es que antes, o sea, que se la enseñara antes de ser publicada. Bueno, pues este hombre, Montalbán, la rehizo siete u ocho veces, y finalmente no consiguió su permiso. O sea, ¿qué es lo que no debería de poner Montalbán de cierto? Es decir, lo contaría todo. Sí, 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 claro. Y luego otra cosa que a mí me impresionaba es que decía que los políticos, en su opinión, sin ninguna duda, más importantes de la transición, fueron Carrillo González y Puyol. Y, según él, Carrillo se equivocó al abandonar el PSOE y decía que podía haber sido un magnífico secretario general del Partido Socialista. Y bueno, ya luego viene toda su época de triunfo de la revista, de Hermano Lobo, de, en fin, de Por Favor, que decía él que para él triunfo fue, por ejemplo, una de las experiencias más ratificantes de su vida. Y bueno, y todas estas otras cosas decía que era lo que, el reflejo de lo que la España de entonces estaba experimentando, ¿no? El cambio, finalmente el cambio. Begoña Aranguren, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros, de verdad, y a todos vuestros despiertos, que yo creo que cada vez está la gente más despierta. Y debe de estarlo porque el que pestañea pierde. Eso es verdad. Estamos en un tiempo que sí, como que pestañees, lo tienes tú. Sí, sí. Un beso, Begoña. Totalmente de acuerdo. Vale, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Hasta la semana que viene. Un beso, Begoña.